¿Qué es la reforma energética? Gracias a la reforma energética, hoy tenemos la oportunidad de vincularnos con las instituciones académicas del sector privado y del sector social para atraer el talento que nos permitirá consolidar al nuevo sector energético mexicano. El teatro de toma de decisiones nace de la problemática que hay detrás del sector energético mexicano. Para poder facilitar el análisis y la toma de decisiones, está el teatro de decisiones, donde tienes un modelo matemático que te diga qué pasa cuando cambias una variable, donde tienes un lugar donde gente que tiene diferentes prioridades o diferentes intereses se pueda juntar a lograr un consenso. Nos permiten crear escenarios con los cuales se pueden guiar políticas públicas que nos aseguren la parte verde, la parte de generación de energías limpias, la parte de seguridad energética y por lo tanto llegar a un futuro que nos prometa mejor estabilidad económica y mejores oportunidades para los mexicanos. Se van a llevar a cabo proyectos diversos de investigación en materia de sustentabilidad energética. El primero de ellos tiene que ver con la toma de decisiones inteligentes, la gestión de la sustentabilidad energética y finalmente el tema de las tecnologías inteligentes para la vinculación con la industria. Los modelos de simulación creados en los teatros de decisiones contendrán aspectos que van desde la inversión por instituciones públicas y privadas, la huella de carbono hasta la capacidad instalada a nivel nacional. La colaboración interinstitucional nos da la relevancia de poder interactuar con instituciones que son prestigiadas en el tema de la toma de decisiones, darán un valor agregado a la educación de estos profesionistas. Uno de los grandes beneficios del Laboratorio Binacional es que abre la oportunidad a académicos y a estudiantes de enseñar y aprender investigando. México no puede rezagarse. Por eso es muy importante este esfuerzo conjunto del Tecnológico de Monterrey con las instituciones del Estado mexicano para hacer posible que la innovación tecnológica avance a través de este gran laboratorio binacional que es un proyecto en el cual tenemos una gran confianza de que rendirá frutos fecundos.